Monita finca de adoe, puerta de encima y mezquite Cuídame bien mis amores, no dejes que me los quite Si tarda mucho mi ausencia y ella se desespera Dile que tenga paciencia, no dejes que salga afuera Monita finca de adoe, puerta de encima y mezquite Si me roban sus amores, más cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde Bonita finca de adoe, tú sabes cuánto la quiero No dejes que otro, me la gane por dinero Monita finca de adoe, puerta de encima y mezquite Si me roban sus amores, más cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones, que si tu amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde